Hay más de 80 mil trabajadores del sector salud que están trabajando por contrato de manera eventual. Algunos llevan hasta 20 años y ahí están esperando porque llegaban los recomendados y eran los que ocupaban las plazas. Ya eso se terminó. Ahora por antigüedad vamos a comenzar con un programa de regularización, de basificación, hecho el compromiso que antes de que termine el gobierno, que encabezo, van a estar basificados todos los trabajadores de la salud, más de 80 mil, y ya vamos a comenzar. Para eso el responsable es Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra, que es coordinador del programa de administrativo de basificación. Buenos días, como bien lo comentaba el señor presidente. El programa de basificación empezará próximamente con los primeros seis mil trabajadores. La meta es terminar el sexenio con 87 mil trabajadores basificados. Esto es un tema de justicia laboral. Los trabajadores del sector salud que están por contrato eventual y por honorarios no tienen actualmente siquiera seguridad social, no tienen las prestaciones de ley y vamos a trabajar en ello. Es justicia para los trabajadores y ello permitirá que puedan prestar un mejor servicio de salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!